¿Alguna vez te has preguntado por qué Super Mario utiliza bigote y sombrero? Bueno, esto se debe a las limitaciones técnicas de la época. En su primera aparición en 1981 en el videojuego Donkey Kong, el jugador tenía que saltar sobre barriles para tratar de llegar a la cima y rescatar a la princesa Pauline. Como los creadores solo tenían algunos píxeles para dibujar la nariz y la boca, decidieron colocarle un bigote para facilitar el dibujo y que se vea mejor el movimiento. De manera similar, el personaje al caer necesitaba una animación y en esa época era extremadamente difícil animarle el pelo cayendo. Y es por eso que le pusieron una gorra. Y gracias a esa decisión, 41 años después, Mario sigue usando su icónico atuendo con gorra y bigote.